Alondra Granados es la referente que tiene Pérez Celedón en el ciclismo. La actual bicampeona nacional sub-23 destacó la presencia de mujeres de nuestro cantón en ese deporte. Ahora por dicha se está viendo un poco más, bueno Dani que volvió, Francia que está, Bri, Fátima y otras chicas más ahí que vienen saliendo, lo cual es bastante bueno para que hayan más mujeres representando al cantón. Para Alondra es fundamental que nuestra zona tenga más mujeres dentro del pedalismo y que tengan el chance de participar en la mayoría de competencias. Es bastante importante por dicha el comité minor siguen ahí apoyando a estas nuevas chicas, las semillitas, ¿verdad? Que llaman, que es súper importante que estén en el proceso, que salgan a carreras, que se estén fogeando, porque ya cuando se llega a la categoría sub-23 se sabe que es un salto fuerte, más que las sub-23 que hay siempre se compite con las élite, entonces claro, hay que llegar con cierto nivel, pero bueno, súper bueno que hayan ya bastantes chicas. El apoyo es una de las grandes dificultades que se topan. Pero bueno, no deja de ser difícil para todos, ¿verdad? Y para todas las demás chicas, hay muchas que no tienen apoyo, ya luego para el tema de competencias, que hasta la misma federación es un poco difícil con el tema de la carrera, ¿verdad? Que a veces no hay comisarios, que se le recorta el recorrido y demás, pero bueno, se sabe que se hace lo que se puede. La campeona nacional sub-23 espera que más mujeres de nuestro cantón lleguen al pedalismo.